Aquí tenemos la Minolta XK, esta cámara fue lanzada en fotónica en el año de 1972. Aquí le vamos a dar un paneo a esta cámara, que también es una clásica de Minolta. Minolta XK Aquí podemos ver la parte de arriba de la cámara. Minolta XK Acá tenemos el sensor, el self timer. Minolta XK El compensador de luz. Minolta XK Aquí tenemos las aletas, las asas, por donde se mete el rollo. O perdón, donde se mete la correa, las ganchas de la correa. Minolta XK Acá podemos ver la configuración del flash, y para ponerle un flash aparte también. Minolta XK Para desbloquear el lente, para poderlo sacar. Minolta XK Pues este lado podemos ver con el que testeamos la batería. Minolta XK Esta cámara fue lanzada al mercado en 1972. Minolta XK Acá podemos observar las velocidades de obturación, que van desde voluntad hasta un dos milagos de segundo. Minolta XK Aquí en la parte superior, podemos ver el ISO, o la sensibilidad del rollo con la que vamos a configurar la cámara. Hacia este lado podemos ver, acá la ventana, en la que cuenta el frame, o la toma en la que vamos. El disparador. El gatillo. La minolta XK La minolta XK Vamos a ver la parte de abajo. Música 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 Aquí para desbloquear el rollo, para la batería, para el trípode, y aquí tiene otras funciones que se mueven con el dedo. Aquí levantando el robo y ahora hacia arriba podemos tener acceso a la recámara. Y bueno, acá tenemos, al igual que en otras cámaras, nos tenemos que cerrar los agujeritos del rollo en estos dientes y meter la letra que va al frente del rollo en este mecanismo para que se pueda enrollar. La Minolta XK lanzada al mercado en fotónica en 1972. La Minolta XK lanzada al mercado en fotónica en 1972. Música Música Gracias por ver el video.